Música Una persona que conoció muy bien los barrios de Santo Domingo fue el sacerdote jesuita Jorge Sela Mucha gente, la gente que tiene un poco más de edad le recuerda a los padres Jorge Sela trabajando de sol a sol en los barrios de Santo Domingo generalmente era una voz autorizada que los medios procuraban escucharlo para que nos dijera cómo estaba el barrio uno quería saber una idea de cómo estaba la situación en el barrio de cómo iban los esfuerzos incluso por salir de la pobreza de la delincuencia y de todos esos temas sin duda alguna en este país había que contar con Jorge Sela llegó a escribir incluso un libro, recuerdo que dibujó estos barrios Cultura de la Pobreza se llama y muchos escritos de él son conocidos El padre Jorge Sela se marchó de República Dominicana ha estado en varios destinos, actualmente está en Cuba es alguien a quien de alguna manera uno escucha y ve con añoranza él estuvo recientemente en República Dominicana y tuve la posibilidad de conversar con él hoy rescato una parte de esa conversación que tuve con Jorge Sela hablando de cómo vio el barrio porque él volvió a él de cómo ve el crecimiento económico de este país y de cómo ve el proceso sobre todo frente a la corrupción esas tres preguntas son las que le comparto este día tengo más de Jorge Sela pero hoy lo vamos a limitar como les cuento fue una conversación que fue hace ya varios días que él estuvo en República Dominicana y que hoy para mí en este programa es un honor tener de nuevo su voz mucha gente lo recordará con muchísimo aprecio bueno, indudablemente ha ido cambiando la República Dominicana ha ido cambiando estos años el barrio también sin embargo el barrio se conserva como un enceramiento dentro de la ciudad que no acaba de despegar sobre todo la zona de la Siena que es la más difícil pero sigue teniendo como la vitalidad que tuvo en aquella época marcado por las ventajas y las dificultades que tenemos en el momento presente el crecimiento de la República Dominicana es notable en América Latina es de los países que más ha crecido pero que más desigualmente ha crecido el crecimiento ha ayudado a aumentar la desigualdad en República Dominicana y por eso aunque se siente mucho la ciudad ha cambiado se siente la presencia de los grandes edificios del movimiento de los carros de una vitalidad económica muy grande también se siente una presencia de pobreza muy fuerte que no ha logrado permear ese crecimiento a la renovación de la vida de los sectores más pobres de la República Dominicana y nuevamente ya haría falta una política estatal que privilegiara a esos barrios que pensara desde la necesidad de esos barrios para crear algo nuevo se han logrado cosas en República Dominicana en República Dominicana tiene a su haber un movimiento cívico muy fuerte que ha cambiado mucho en las realidades dominicanas y probablemente el logro del 4% de la educación es un beneficio para las clases populares el aumento del presupuesto estatal en educación se vierte en la capacidad, en la oportunidad de las clases populares de tener una mejor educación indudablemente no basta el dinero pero empieza a lanzarse por ahí esas políticas sociales, políticas públicas son lo que garantizan el crecimiento real de una nación, la transformación de una nación el que la nación no se vaya deshaciendo en una ruptura, en una desigualdad cada vez mayor sino que se vaya conformando en un país que crece uniformemente entonces yo creo que ahí se juega todo en las políticas públicas sociales indudablemente yo creo que el logro del 4% fue un logro del movimiento cívico nacional es un logro del compromiso de la sociedad americana yo creo que eso es muy importante el futuro de los países depende de cuánto la sociedad se compromete con el futuro del país cuánto se logra superar la destrucción del bien común que es uno de los graves problemas de las democracias actuales que el énfasis en el individuo, el énfasis en la persona ha hecho que se rompa el énfasis en el bien común y el bien común es lo que sostiene las políticas sociales esa mirada al bien común yo creo que el 4% es un elemento que nos indica que en República Dominicana esa sensibilidad por el bien común estaba presente y fue capaz de movilizar el país para lograr eso como está presente ahora en la marcha verde para movilizar al país por algo que es de bien común que no es un bien individual de un grupo, de un partido de una determinada clase social sino que es de todos yo creo que eso ha sido muy importante pero indudablemente esos logros no son logros que se logran y ya están hechos sino que son procesos es decir, es indispensable aumentar el presupuesto de educación para poder hacer cosas pero una vez que uno tiene presupuesto uno lo puede usar bien o mal y entonces viene ahora la labor de utilizar bien ese presupuesto de invertir el presupuesto en educación de forma que transforme la educación eso es algo esencial porque los países que dieron el salto en el siglo XX fueron los países que lograron invertir bien en educación indudablemente yo creo que el tema ahora que está en discusión es el tema de la corrupción y de todas las explicaciones que tiene eso yo creo que es un tema también de toda América Latina y del mundo entero es el problema de las democracias actuales ¿qué ha pasado con las democracias? yo creo que ha habido un proceso de privatización del Estado yo recuerdo cuando ya estaba se peleaba porque se privatizaban las empresas del Estado y se hacía un gran escándalo si el Estado vendía una fábrica que funcionaba muy mal que no debía para nada pero se decía se está privatizando no, eso no es el problema el problema es cuando el Estado mismo se convierte en un negocio y cuando hay grupos que se organizan para invertir para lograr el poder para después recuperar lo invertido y sacar ganancias y el Estado actual se ha convertido en eso los Estados democráticos se han convertido en se llega al poder a través de una campaña publicitaria como para vender una pasta de dientes o una salsa de tomate y una vez que se llega uno se desquita recuperando el dinero invertido en la campaña y sacando su ganancia entonces la desaparición del sentido del bien común la desaparición del sentido de patria que se construyó en el siglo XIX con las guerras de independencia con la afirmación de los nuevos Estados latinoamericanos se ha perdido y se empieza con los intereses particulares de grupos que saben que tienen que hacer alianzas con otros y concederle a otros algunas cosas entonces los sectores populares también reciben pequeñas donaciones, pequeñas cosas pero falta un movimiento cívico que frene eso y que diga no es decir, no se trata de que esto es de ustedes esto es de todos nosotros con el padre Jorge Cel hablé por ejemplo de la reelección presidencial de la idea de algunos seguidores del presidente de la república para que haya reelección presidencial hablé de la juventud hay varios temas la reforma constitucional la constitución dominicana esos temas la semana que viene con él lo vamos a tener acá quise compartir esta parte en el día de hoy y decirles bueno que cuando regresemos de esta pausa vamos a estar conversando de otros asuntos pero ya lo saben esto es una promesa un honor para mí que el padre Jorge Cel le esté diciendo aquí la cosa como es